hola 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 gracias por ver este vídeo cualquiera que se hace bien hoy vamos a hacer un estofado de pollo una verdadera delicia bienvenido para nuestro estofado de pollo voy a utilizar ajo blanca, caldo de gallina, zanahoria, cebolla cabezona, apio, ajos, tomates, tomillo laurel, arroz blanco, alveja y colombina de pollo o plasmilla de pollo bueno vamos a iniciar el proceso voy a cocinar un poquito los tomates con el fin de pelarlos y licuarlos estos tomates están bastante monudos eso nos va a ayudar para la preparación, observen que ya nuestro tomate el agua está hirviendo ya nuestro tomate se abre un poquito esto nos va a ayudar a pelar el tomate, los pelamos y los llevamos a la licuadora bueno monté los tomates y los he llevado a la licuadora está de esta manera me quedó triturado el tomate este lo vamos a utilizar en nuestra preparación bueno vamos a empezar el proceso en esta olla voy a agregar un poquitico de aceite esto me va a ayudar a que se sofrían los vegetales un poco entonces agrego esto e iniciamos bueno voy a iniciar el proceso en esta olla he agregado un poquito de aceite al fondo le voy a agregar los ajos los ajos los he cortado finamente y voy a agregar la cebolla la cebolla las corte en plumas también lo voy a agregar voy a dejar que esto se sofría un poco y continuamos el proceso bueno paso siguiente tomé el pernil de pollo la colombina le quite la piel y lo voy a dejar acá lo voy a agregar para que se selle un poco el pollo y vamos a dejar que se entebre con el ajo y la cebolla bueno ya el pollo se ha sellado vamos dándole vueltas en este punto voy a agregar unas hojas de laurel y tomillo para dar buen sabor a la preparación lo que viene aquí ahora es la zanahoria la zanahoria la he cortado de diferentes formas en rodajas y en cubos y vamos a rallar zanahoria para que espese nuestra preparación le agregamos la zanahoria en las rodajas y los cubos bueno en este punto voy a agregar la papa la papa revolvemos y vamos revolviendo también en este punto voy a agregar la albeja y revolvemos bueno acá voy a agregar el tomate el que previamente licuamos lo colocamos por encima esto le va a dar su espesor también y también había cortado un tomate el propio cubo también lo vamos a agregar y revolvemos ¿qué sigue acá? voy a agregar agua para nuestra preparación la idea es que el agua cubra de cierta manera toda la preparación todo el pollo y los vegetales y se mantenga de esa manera si en algún momento vemos que baja su nivel podemos agregarle un poquito más de agua bueno ¿qué sigue acá? voy a agregar el caldo de gallina esto le va a dar un sabor increíble lo va a complementar muy bien con toda la preparación voy a agregar también azafrán entonces el color le va a dar azafrán o achiote o color le va a ayudar para que tome un buen color nuestra preparación le voy a agregar un poco más de apio y voy a rallar en este punto zanahoria rallar zanahoria le va a servir a la preparación para que espese espese su sabor y espese todo el contenido que estamos incluyendo ya en esta parte le voy a agregar ahora sal recuerden que la sal es al gusto vamos a mirar que tan potente queda la sal vamos rectificando entonces ya la sal es al gusto bueno a partir de ahora entonces vamos a dejar esto en una llama medio alta durante 20 minutos y después vamos a bajar la llama por 40 minutos con el fin de que esto se cocine muy bien entonces vamos a dejar esto en 20 minutos alto y después bajo el alto escurrido 20 minutos a llama alta voy a bajarle la llama y voy a dejarlo por 40 minutos que busco acá que se espese un poco más hay que revisar que no se que el agua continúe que no se seque y esto nos va a ayudar a una salsa muy rica dentro de nuestra perla han pasado 40 minutos más esto ha espesado muy bien observe pesado muy bien entonces vamos a servir vamos a emplatar y continuamos para la final bueno este es nuestro resultado final un estofado de pollo lo estoy acompañando de arroz blanco el cual van a poder encontrar en el canal bueno espero les haya gustado esta receta van a poder y y y y y y Gracias.